Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms porque seguí avanzando un poquito más con el evento de Ralphs y además vamos a darle la bienvenida a un nuevo personaje y estoy hablando de la Sargento Calhoun. Bueno, ustedes ya saben, como vieron en el último en vivo, tenía muy pocas gemas pero vamos a tratar de canjear un paquete y bueno, ya aprovecho de agradecerle a todos los que estuvieron en la transmisión en vivo que fue bastante larga pero quería mostrarles cómo pasábamos a jugar el evento y además siempre estamos comentando, siempre los leo en el chat y trato de contestarles porque está bueno cuando es en vivo, ¿no? Bueno, por acá estoy en mi parque y esta es la zona central del evento. Como ven, allí tenemos esta estructura rara todavía no sabemos bien qué es, pero hay como unos cables y allí va a pasar alguna misión seguramente para tratar de ayudar a Vanélope que creemos que la sigue algún virus y Ralphs y sus amigos van a tratar de ayudarla. Bueno, como ven por acá tenemos ya para darle la bienvenida a Ralphs, debemos juntar las fichas primero como requisito ya habíamos visto que nos pedía una ficha de wifi, un lado izquierdo de la medalla del héroe me encantó esta ficha, después nos pide un sombrero de orejas de Ralphs y además 500 monedas del evento que son corazones. Bueno, y en 6 minutos nada más le daríamos la bienvenida a Ralphs. Yo en este momento estoy juntando todas estas fichas como pudieron ver allí, de esta forma se consiguen con estas misiones y bueno todavía tengo que esperar un poquito más, pero ya tengo habilitado esto otro que estaba esperando, dice el nuevo bloqueador de spam, elimina los anuncios y son estos personajes que aparecen en rosado por acá, ahí está, miren nos muestra un anuncio de Rapunzel, miren allí apareció de nuevo allí atrás y precisamos tocarlos para poder borrar este virus, esta tercera misión que acabo de tocar borra virus.exe del sistema, son estos aparatos que aparecen acá, bueno son virus, si tocamos nos aparece que estos tres personajes pueden derrotar este virus, eliminar el virus, pero para eso antes precisamos algunas fichas y nos piden tres chip antivirus que se consiguen tocando el otro personaje rosadito que aparece y desaparece y por otro lado un rastreador de virus que lo conseguimos con una misión de Goofy de 60 minutos, bueno si tenemos a Calhoun nos ayuda también, bueno acá vamos a Goofy que ya lo tengo pronto, ahí me dio esa ficha como pueden ver y ahora vamos a tocar, ahí está la ficha completa y ahora vamos a tocar el chip antivirus, eliminar los anuncios en realidad para que nos den el chip, ahí nos dieron uno, ¿dónde hay más? A ver si encontramos a los demás anuncios, ahí había otro y precisamos uno más, vamos a buscarlo acá, ahí tocamos a los tres, entonces ahora vamos a poder eliminar este virus, ahí están los personajes, ven que ya están las fichas completas, vamos a enviar entonces a Mickey, aunque creo que lo tengo en una misión, sí todavía falta, 30 minutos para que termine esta misión de Mickey que me va a conseguir la ficha del colgante de Ralph, así que a Mickey todavía no, bueno vamos a esperar un poco. Bueno mientras tanto les muestro otras novedades para hacerle un poco de resumen porque el en vivo quedó muy largo, tenemos en las carrozas justamente la carroza del desfile de Ralph, acá la pueden ver, se llama Romper Ralph, cuesta 50 gemas nada más y nos ayuda con monedas del evento que son el corazón, además tenemos probabilidad de que nos dé gemas y también la ficha que empezamos para Ralph. Y acá abajo en el botón del evento dice lo voy a romper, nos quedan 28 días, 19 horas para jugarlo, es un montón, casi un mes, vamos a entrar y por acá vemos todos los personajes que vamos a conseguir, ya sabemos que hay dos que son Pemium que se canjean con gemas y son Calhoun, en este momento la podemos canjear con 200 gemas y más adelante en 13 días va a estar disponible Félix que es el otro personaje para canjear con gemas. Seguimos avanzando y tenemos a las 4 princesas, miren qué lindas que son, ahí están prontas para recibir su disfraz cómodo, ahí nos dice el tiempo que falta todavía para eso. Después tenemos los objetivos del evento, lo primero es darle la bienvenida a Ralph, va a ser muy rápido, todos los vamos a poder conseguir porque precisamos solo una ficha de cada una. Lo siguiente va a ser conseguir la atracción de las princesas, dice construye el vestidor de princesas, yo creía que esta atracción sería con gemas, pero no. Luego vamos a darle la bienvenida a Spamly. Y después tenemos algo muy interesante porque nos dice da la bienvenida a Cenicienta. Entonces antes de conseguir el disfraz cómodo, vamos a poder conseguir a la princesa, al personaje. Entonces está bueno porque no solo no nos vamos a quedar sin el disfraz si no tenemos el personaje, sino que lo vamos a poder conseguir y después el disfraz. Bueno, está para darle entonces la bienvenida a Cenicienta. Luego dice consigue el traje de ropa cómoda de Cenicienta. Después tenemos otra atracción, construye internet.com. Está muy linda esa atracción, me gusta. El siguiente objetivo es darle la bienvenida a Yes. Es un personaje de la nueva película también, no la conocemos mucho, pero bueno, hay que darle la bienvenida. Lo siguiente es construir la atracción BuzzTube, que es esa que veíamos en la imagen principal del evento. Aparecía allí mostrándonos las cosas más trending, lo más buscado, lo más popular de internet. Luego tenemos darle la bienvenida a Jasmine, lo mismo que pasaba con Cenicienta. Vamos a poder conseguir el personaje primero, antes del disfraz. Luego conseguir la ropa cómoda. El siguiente objetivo es darle la bienvenida a Shank. Este personaje también es de la nueva película y es una corredora. Es bastante famosa, me parece. Y lo siguiente es una atracción. Dice construye Sloth Race. Es donde juegan carreras, vieron ese aspecto que tiene muy cómodo el personaje que veíamos recién. Luego tenemos darle la bienvenida a Bella y luego conseguir el traje de ropa cómoda. Y después vamos a conseguir el último personaje de este evento que es Vanellope. Esperemos llegar a este objetivo. Así la tenemos en nuestro parque. Y luego de eso nos queda darle la bienvenida a Ariel y también conseguir su disfraz de ropa cómoda. Lo siguiente que podemos ver son los destacados con algunos paquetes para conseguir personajes y la carroza. También tenemos el puesto de pasteles quemados y el carrito de palomitas. Luego aparece la clasificación del evento que acá es donde vamos a estar en el ranking de puestos para ganar cosas del evento. Siempre hay como mini eventos dentro del gran evento de Ralph. Donde nos van a dar luego como recompensa monedas del evento o alguna decoración exclusiva. Bueno y por último tenemos las preguntas frecuentes. Bueno vamos a los personajes y por acá como les decía tenemos a Ralph. Luego aparece Vanellope, Félix y Calhoun que ya la podemos conseguir con 200 gemas. Pero yo voy a canjear este paquete promocional que aparece acá al lado porque me faltan muchísimas. Y ya me gustaría tenerla. Entonces vamos a hacer eso en este momento. Por acá tenemos entonces el paquete. Lo primero que nos dan es el puesto de pasteles quemados. Vamos a reclamar. Y por otro lado tenemos el personaje Calhoun. A ver cómo llega a nuestro parque. Ahí está volando como en la primera película de Ralph. Ahí llegó, está el transmisor que ese que está mirando. Y bueno, ella es muy así, ¿no? Bueno miren, acá está nuestro parque y ya nos pide como para cumplir una misión. Vamos a ver qué nos dice. Mmm, un juego nuevo. Es hora de averiguar qué clase de siniestras y podridas criaturas inundan esta reluciente aldea Potemkin. Todos los juegos tienen un lado oscuro. Ya sea sidebags en su garage o un niño dando patadas a una máquina de paintball. ¿Que para qué sirve este rastreador? Me muestra el lado oscuro de las cosas para que pueda extirparlo de raíz. Es lo que se enseña el primer día en la academia militar. No bajes la guardia y vigila siempre la interfaz de usuario. Activar minimapa, misión secundaria. Envía a Calhoun a tarea patrullar. Bueno, como ven es una misión secundaria, eso es importante. Porque como ven no es obligación tener este personaje en el juego para seguir avanzando con los objetivos del evento. Esta misión no es obligación cumplirla porque no necesitaríamos tener a Calhoun para cumplir los objetivos del evento para poder avanzar. Bueno, nosotros vamos a ir y esta misión en 60 minutos la cumpliríamos. Pero también tiene esta otra misión que nos daría algunas fichas que precisamos para Ralph. Entonces vamos a enviarla a eso primero, que es más importante, ¿no? O incluso, más importante aún, podemos enviarla ya a que derrote uno de estos virus. Bueno, como ven ahí en las misiones, ahora la de Calhoun me aparece allí abajo en color de fondo amarillo, no naranja, que son las principales del evento. Bien, vamos a enviarla entonces a que borre el virus. Acá está. En 25 segundos lo elimina. Vamos a ver qué hace. Bueno, ahí llegó uno de los virus. No pudimos ver qué hizo porque quedó atrás de la atracción. Pero bueno, vamos a tocar. Y allí nos dio la ficha de Wi-Fi Ralph, la que precisamos para conseguirlo. Ahí tenemos ya completo este requisito. Bueno, todavía nos faltan los otros dos. Vamos a entrar a los personajes a ver cuáles son los requisitos que nos pide Calhoun para subirla a nivel 2. Lo que precisamos entonces son dos fichas de Wi-Fi. Además, dos mochilas de Calhoun. Y nos pide dos sombreros de orejas de Calhoun. Además, 50 monedas del evento, que son los corazones. Y en 6 segundos ya las subimos a nivel 2. También quiero mostrarles los disfraces de las princesas. Si entramos a la tienda de disfraces, vemos a Cenicienta en su ropa cómoda. Ya nos dice que va a estar disponible en 16 horas. Así que pronto sabremos cómo vamos a poder conseguir estos disfraces. Después tenemos a Jasmine. Allí está. Todavía falta un montón de días. Después aparece Ariel. Y me faltó Bella. Acá está. También faltan 18 días. Bueno, están los objetivos, como vimos al principio, el orden en que vamos a poder conseguirlas a todas. Vamos también a la tienda. En los edificios tenemos la pestaña del evento. Y podemos colocar ya el puesto de pasteles quemados que nos dieron junto con el paquete. Vamos a colocarlo, bueno, en la zona que desbloqueé hace poco. A ver si nos van a entrar todas las atracciones acá. Yo no creo. Ahí está. Allí quedó entonces el establecimiento. Dice puesto de pasteles quemados intentando hornear. Y nos da como recompensa monedas del evento. Y volvemos a entrar a la tienda, a los edificios. Al evento está el vestidor de princesas. Que ya vimos que es el segundo objetivo que vamos a tener que cumplir. Dice tiempo de construcción 4 horas. Después tenemos la atracción internet. Que nos va a ayudar, miren, con algunas fichas que precisamos para los personajes. El tiempo de construcción es de 8 horas. Luego se va a habilitar la atracción Bastiu. Que demora 8 horas en construirse. Después tenemos Sloth Race. En 13 días va a estar disponible. Y el tiempo de construcción es de 8 horas. Y por último tenemos la atracción Niceland. Que es el edificio del juego de Ralph el Demoledor. El que él va demoliendo. Y nos dice que va a estar disponible en 6 días. Pero si tocamos por acá la información. El tiempo de construcción es al instante. Y esta atracción no aparecía en los objetivos. Entonces sabemos que esta es la atracción Premium. La que vamos a tener que canjear con gemas. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado este nuevo personaje. Que es opcional, como les decía. Recuerdenlo, no es necesario tenerlo para seguir avanzando con el evento. Bueno, ustedes déjenme en los comentarios si igual la quisieron conseguir. Si ya la canjearon o no. Y cómo van con el evento. Bueno, ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta. Y nos vemos en el próximo episodio. Chao.